Los docentes estamos muy molestos por esta decisión que ha tomado el gobierno de no discutir en el ámbito paritario un aumento salarial, ¿no? Parece que la paritaria para el gobierno de la provincia es un ámbito solamente de comunicación, donde van comunicando decisiones unilaterales que toman. Nosotros en eso estamos totalmente en desacuerdo y es por eso que tal cual lo que se venía impulsando, hemos llevado adelante distintas reuniones zonales de delegados en nuestro departamento, hubo 8 reuniones zonales, más de 500 compañeros han participado y bueno, la resolución que tomamos los delegados seccionales de toda la provincia el día viernes fue la de realizar dos medidas de fuerza de 48 horas, o sea que tanto mañana 11 y 12 de agosto como el 19 y 20 de agosto las trabajadoras y los trabajadores de la educación vamos a parar y vamos a exigir nuevamente que se nos convoque a paritaria para discutir una recomposición salarial para activos y jubilados, un salario de emergencia para los compañeros reemplazantes que están desocupados, las convocatorias a los concursos en todos los niveles, en todas las modalidades, una resolución urgente del concurso secundario y por supuesto todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo porque nosotros estamos sumamente preocupados por la sobrecarga laboral que tenemos todas las compañeras y todos los compañeros. Se sorprende de que el gobierno tome decisiones unilaterales, pero además decisiones unilaterales que no se condicen con las características del salario docente, ¿no? Acá el gobierno de la provincia otorga una suma fija por única vez, no remunerativa, no bonificable. Nosotros entendemos de que para discutir el salario docente hay que tener en cuenta las características que tiene este salario, un salario que está basado en respetar la antigüedad, en respetar la jerarquía, en también otorgar aportes a la obra social, a la caja de jubilaciones. Todo esto también se discute cuando se discute el salario. Indudablemente que esta decisión unilateral que comunicó el gobierno de la provincia no tiene absolutamente nada que ver con la discusión salarial.